Los periodistas ¿Cómo sientes las cosas, Enrique? Jesús Manuel, me da mucho gusto estar con ustedes. José Ojeda, un gusto nuevamente saludarlos. ¿Cómo veo la situación política? Bueno, primero, yo ya tengo una restricción. Bueno, yo y todos los ciudadanos. Empezó ya formalmente el proceso electoral el 8 de septiembre. Entonces, estamos impedidos legalmente para hacer cualquier manifestación de cualquier tipo con respecto al proceso. ¿Cómo ves las cosas en términos de la pobreza? La Constitución consagra la libertad de expresión. O sea, podemos expresarnos. ¿Cómo veo la situación de nuestro Estado? Compleja y complicada. Compleja y complicada, primero, porque somos uno de los estados más poblados de la República, con mayores contrastes. Sigue habiendo después de muchos, muchos años. Y ese ha sido uno de los puntos permanentes en la vida social y política del Estado. Una gran asimetría económica. Una gran desigualdad. Lugares con una riqueza comparable con los mejores estados de la República, incluso con el extranjero, como la zona metropolitana. Algunas partes de la zona metropolitana de Puebla. Y lugares de pobreza extrema, de pobreza extrema comparado con algunos países africanos o de Centroamérica. Y donde hay una seria desigualdad. Una desigualdad extrema y también condicionada por cómo se ha desarrollado en nuestro Estado e incluso por la propia geografía. Son más de 6 mil localidades en todo el Estado, Sus Manuel, 217 municipios. Y dispersos. Tenemos todos los climas, desde el semitropical hasta el desértico en nuestro Estado. Zonas metropolitanas de desarrollo desordenado, pero finalmente un desarrollo. Y zonas de alta marginación, como la Mixteca, que finalmente son expulsoras de migrantes y de mano de obra. Y también aún en las ciudades donde hay fábricas y donde hay empresas, también encontramos una pobreza muy acusada en algunas colonias populares. Entonces, ese sigue siendo uno de los grandes retos de los poblanos, el cómo enfrentar ese problema. Que además se suma, y esa es la preocupación de todos los poblanos, a la creciente inseguridad. Es un tema nacional, pero que en nuestro Estado, y particularmente en la ciudad de la zona metropolitana, se ha agudizado en los últimos meses, y yo diría años. La inseguridad que no veíamos en años anteriores, no es que fuera mejor, simplemente no se veía de ejecuciones, decapitados, encostalados. Violencia ya propia del crimen organizado. Y la violencia y la inseguridad que más afecta al ciudadano y que molesta es el delito cotidiano. O sea, el robo en autotransporte, por ejemplo. El robo en las calles, el robo a transeúntes, a los usuarios de automóvil. Bueno, tú mismo fuiste el objeto de un asalto, ¿no? Bueno, de un... Dos veces entraron a robar a... Tus oficinas. A mi oficina, cuando era diputado federal, imagínate. Son finalmente oficinas de enlace aquí en la ciudad. Bueno, son de propiedad de un servidor. Y también de una casa que tenía en Prados Aguazul y que ya vendí, la asaltaron dos veces. Bueno, deshabitada, realmente no encontraron nada, pero pues entraron y violaban. Yo creo que era entre la delincuencia y la intimidación. Y la intimidación. Porque además coincidió con el tema del espionaje, que fui uno de los primeros en denunciarlo. De hecho, fuiste prácticamente el primero en que se alusió a ese tema. Con nombre y apellido, quienes eran, que ahora ya... Son comunes, ya es coloquial hablar de eso. Pero fíjate, no podemos acostumbrarnos a un delito tan grave que está tipificado, que es la invasión de la vida privada. Las conversaciones privadas están garantizadas por artículos constitucionales, salvo orden de un juez y previa investigación de algún delito. Entonces, ya se convirtió en un deporte. Ya, digamos, intervino en tu teléfono, generalmente los celulares, bajan una llamada, la publican en internet y la retoman los medios. Y entre el morbo, las malas palabras, y algunas cosas que, pues, algunos haciendo favores a otros de manera muy especial, pero... O negocio, no. Parte del estado policiaco que se vivía o se vive en Puebla, ¿no? De intimidación a los opositores. ¿Esto se vivió hace seis años, hace doce, dieciocho? Pues no con ese nivel, ¿no? No con la intensidad, ¿verdad? Y no con esta, digamos, abrirlo a la gente, que era parte del sello del anterior gobierno, ¿no? La intimidación. Era un poco como en el porfiriato, pan o palo o cárcel. O sea, o te sometías, o te encarcelaban, o te exhibían. O te compraban. O te desaparecían. Pues no sé si llegaron a tanto, pero... Sí. Sí, una lucha política muy desigual. Este es un clima que prevalecerá para el 2018 en temas electorales, Enrique. No tengo duda que va a ser una elección, Jesús Manuel, José Ojeda. La más complicada, siempre la elección porque es la que viene, la más complicada de la historia reciente del país y de Puebla. La más complicada, muy polarizada, que eso a mí me preocupa porque la polarización divide. Y una sociedad dividida es el germen para conflictos diversos. Muy competida porque ya las elecciones no se ganan ni de antemano, ni con encuestas, ni con señalamientos proféticos. Se ganan con campañas y el ciudadano cada vez ve más a los candidatos, a sus propuestas. También veremos un mayor peso de las redes sociales. Sí, por supuesto. Que hace años no era tanto, pero ahora en Facebook, Twitter y todas las redes que hay. Porque es un territorio no regulado y qué bueno que no esté regulado, pero además es un territorio donde se dice de todo, sin ninguna prueba. Veremos campañas muy sucias, donde va a haber una denostación permanente de todos y donde va a haber intromisión de la vida privada y seguramente invenciones de cosas fuera de lugar. Eso, ¿por qué lo señalo? Esos son los ingredientes. No ayuda en nada la democracia, confunde al electorado, lo cansa y lo harta. O sea, de por sí, la imagen de los políticos es muy mala, en general en términos sociales. Y con una, digamos, conducta de este tipo, que va a ser de varios partidos y de varios candidatos, pues van a alejar a los electores de la UNA y eso no es bueno para la democracia. Y no es bueno para la vida social. Porque finalmente, después del primero de julio, pues el país y Puebla sigue, en el sentido de que sigue como Estado, sigue como país. Y tendrá que haber autoridades nuevas y que tomarán funciones en fechas diversas y pues tendrá que seguir la vida social, política y económica. ¿Pero ves que tu partido, el PRI, tenga posibilidades de recobrar el poder en el Estado? Mira, siempre se hacen pronósticos muy arriesgados. Las elecciones son muy competidas. Y podemos ver que quizás en términos de los análisis preelectorales, la imagen de algunos partidos no es la mejor. Eso es real. En el caso PRI, la carga, la imagen presidencial pesa. Pero la imagen del candidato, el caso tuyo, que siempre ha sido un tanto rebelde a las decisiones centralistas, como que te ven diferente, ¿no? Como que dices, bueno, pues este por lo menos aquí tiene su manera de vascar diferente, ¿no? Mira, claro que va a influir mucho en la elección local. Porque al ciudadano le preocupa quién va a ser su gobernador o quién va a ser su presidente municipal. En todos lados. La presidencial influye mucho, pero como que al presidente lo ves más lejos. Pero al gobernador sabes que va a tomar medidas en el Estado que pueden ayudar o perjudicar. Y al presidente municipal ni se diga. ¿Qué creo, para responder a tu pregunta, Jesús Manuel? Lo mismo se decía en la elección del Estado de México, que es diferente y es otra cosa. Me acuerdo que me dijiste, vamos a ganar, y usted decía, ¿Cómo es posible va a ganar Morena? Y debo reconocer que me ganaste en esa apuesta. Pues más que era apuesta, era un análisis de cómo dar. Fíjate, la gente da por muerto a partidos y candidatos antes de que inicie un proceso. El proceso electoral es como el fútbol. Hay un prejuicio, ¿no? Eso sí, hay un prejuicio. ¿Qué pasa? Vamos a analizar el Estado de México, espero que se vea así, no estamos hablando del 18. Pero el Estado de México, que fue una elección de este 2017, en enero de este año, Josefina Vázquez Mota estaba en primer lugar del PAN. Estaba en primer lugar. Acabó en cuarto lugar. Sí, sí, sí. El candidato que nadie conocía, Cepeda del PRD, que empezó tarde con la sangría del PRD que tiene Morena, porque Morena ha jalado votos de izquierda, y terminó en tercer lugar. ¿Cuál es la clave de esto? La campaña y el candidato. Es algo que en otros países así sucede, pues las campañas cambian todo. Y claro, entran en juego muchas cosas. Bueno, en Estados Unidos no lo vimos. La guerra sucia. Yo también apostaba que Trump no ganaba. Fíjate, hay una cosa. En términos del voto popular, Trump no ganó. No. Pero en su esquema muy complejo que tienen, pues ganó, aunque perdió por tres millones de votos, que no es una bicoca, aunque es un electorado muy grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Jesús Manuel? Todas las elecciones arrancan. Claro, hay quien arrancará con mayor desprestigio, con mayor desventaja. En las encuestas, en la imagen, hay partidos que tienen mayor rechazo, partidos que tienen menos rechazo, pero el ciudadano se fija más y decide, sin duda, su decisión va en función de cómo le presentan los proyectos, de quiénes son los aspirantes o candidatos en su momento y qué ofrecen. Y también algo que se va a evaluar, la trayectoria. Hay quien apuesta que el famoso libro en blanco, claro, la experiencia cuenta. En lo que es administración. Para bien y para mal, pero es como todo, cuando tú vas, por ejemplo, yo lo digo en esto, si tú quieres viajar en un autobús, ¿qué prefieres? Un conductor que ya sabe el camino y que conoce. Ah, no, vamos a traer a un muchacho que acaba de salir, mira, ayer aprendió a manejar. ¿Qué te parece si maneja el autobús? Te va a estrellar. No tengo duda, no tengo duda que te va a estrellar. Esa, esa, ese, ese discurso, esa ironía con la que manejas la, la forma en la que puedes comentar cosas que no debes, tal vez por cuestiones legales o por, para no herir susceptibilidades. Yo creo que es una de las cosas que más le atrae a los electores. Pues algunos no, y algunos políticos, hijos, como que no, entre los que no tienen cultura y los que no tienen sentido del humor, porque también se toman la vida muy en serio. Sí, ¿verdad? Hay que reírse hasta de uno mismo. Pero fíjate que creo que es interesante analizar o iniciar mis comentarios a partir de esta última parte de experiencia. Tenemos a un personaje aquí en esta mesa con una trayectoria interesante, significativa, que incluso en algunas discusiones entre politólogos referíamos. ¿Dóger es un estadista o no es un estadista? Es una persona que aprovecha las coyunturas o que genera las coyunturas. Rector, presidente municipal, delegado. ¿Cuántos años atrás y cuántos políticos de tu partido han desaparecido, o han quedado manchados, o han quedado en el camino? ¿Cuántos de otros partidos, cuántos han ido a otros partidos, cuántos han quedado? Pero también es interesante analizar o referir estos primeros brochazos que nos has dado de cómo entiendes o cómo ves la situación de Puebla. Y coincido con Jesús Manuel en una de sus columnas de precisamente esta semana, donde refería que el discurso político en Puebla está subiendo de nivel. O debía, debía. Yo soy de los que cree que debe subir el nivel de diálogo entre los políticos. De debate. De debate. Y con estos dos personajes que hemos tenido en esta mesa, Enrique Cárdenas y en este caso tú, estos primeros brochazos nos das conceptualmente una realidad poblana cruda, pero con un lenguaje serio de nivel, como lo dio también el doctor Cárdenas. Por eso creo que coincido con Jesús Manuel, de que ahorita la política poblana es difícil que pueda retroceder en discusión. Es difícil que se pueda generar. Ojalá. Ganaríamos todos, ¿no? Sí. Y eso precisamente con estos comentarios que me estoy refiriendo. ¿Tú cómo te sientes? ¿El estadista? ¿El que aprovecha coyunturas? ¿Cuál ha sido la característica de mantenerte vivo, activo, en primeros niveles de la política poblana? Ah, fíjate. Pese a la corriente en contra. No, hombre, siempre me tocó ir contra corriente. En la etapa del marivismo me tocó vivir junto a ti, muchos simpates. Sí, 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 sí. Pues mira, primero te agradezco los conceptos, nunca lo había pensado así. Y yo creo que calificarse uno mismo es muy complicado, además yo soy de la vieja guardia de que el ojo en boca propia es vituperio, que te juzgue la ciudadanía. Mira, claro que hacen falta estadistas, porque el estadista ve a largo plazo y no en la coyuntura. Hay políticos de corto alcance que solo ven lo inmediato. Y pueden resolverlo, pero pueden generar problemas más graves después. Pues nadie tiene una bola de cristal, pero sí hay mecanismos científicos y políticos para ir haciendo prospectiva, ir haciendo escenarios y sobre todo ver a dónde quieres llegar. Yo creo que las políticas públicas modernas son de dónde partes, con qué elementos vas a trabajar y a dónde quieres llegar. Sin la grandilocuencia de decir, yo voy a resolver la pobreza, o perdón que lo diga ya meterme en cosas políticas. Los problemas del país se van a acabar cuando yo llegue y se acabe la corrupción. Eso es más un acto de fe, un acto medio de prestidigitador, que de la política real. Los problemas sociales y complejos de una sociedad tan diversa y tan compleja como la mexicana o como la poblana no se resuelven solo con voluntad, se resuelven con acciones, se resuelven también con algo, Jesús Manuel, con algo de experiencia. No es lo mismo, y mira que yo he sido académico como José y otros, la vida académica es una cosa, la vida política es absolutamente otra. No es lo mismo ser politólogo que ser político en el campo. A mí me encanta que los politólogos hacen unos análisis que nos sirven mucho. Pero estar en la batalla, en el día a día, conociendo las realidades complejas que se viven, porque hay microcosmos. O sea, lo que te digo, tú dices, bueno, en Puebla capital hay un desarrollo importante, sí, pero hay una pobreza brutal en algunos lugares. En pleno centro histórico. Tú ve al barrio del Alto, que es de los barrios fundadores de Puebla, y encuentras vecindades donde la gente no tiene para comer. En plena capital, donde en teoría el empleo es donde más se desarrolla. Entonces, se requieren de los elementos... Y han pasado tres gobernadores desde que le metieron dinero a esa zona para convertirla en un pueblo diferente. Para poner un ejemplo, pero en toda la ciudad, en la zona norte, de la cual fui diputado, existe en el sur. Claro, hay colonias de un gran desarrollo. Tú llegas a la zona de Angelópolis o de Lomas de Angelópolis, estás en una ciudad norteamericana, con calles bien pavimentadas, sin ambulantes, con seguridad, entre comillas, aunque ya roban ahí también como en cualquier otro lado. Y zonas donde el caos es el día a día. La zona sur de la ciudad, la zona norte, etcétera. Pero bueno, ¿qué se requiere? Políticas públicas donde además ya no se puede una sola solución. Yo sí también creo que los próximos gobiernos, no hablo necesariamente de coalición, pero tendrán que ser más plurales, porque un solo color, una sola idea no va a resolver los problemas. Entonces, pensando en esto, en este análisis, que hay muchos temas donde meter a Enrique Doher. Es decir, la llegada de un político como Enrique Doher en el supuesto al gobierno del estado de Puebla, porque no podemos hacer proselitismo, estamos en la veda. Pero la llegada en el ámbito... Eso quiere decir que no es candidato. Pero mira, ahora ya les ha dado a los académicos por ser candidatos, ¿no? Se me ocurrió, mira, me iluminé y creo que puedo ser gobernador. Y hablé con el Tatiazca y me dijo, tú puedes ser, hombre, el que purifica almas. Ya lo hizo, lo hizo candidato. Pero fíjate que sí, es interesante esto que comentas. En esta lógica, digo, yo no me siento agredido. No, 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 no es broma. Y el tema aquí es interesante porque esto... Todos lo entendimos, no te preocupes. No, pues si no era para él, no puede. Y sobre todo también que en esta lógica, entonces, lo que requiere Puebla es un político con experiencia que resuelva los grandes dilemas que tiene Puebla. Sí y no. ¿Por qué sí y no, mi Dios? ¿Por qué no? Porque se requiere que la ciudadanía participe. Nadie tiene la solución, aunque seas el político más avesado, más experimentado, si no tienes el apoyo social, y para eso sirven los procesos electorales, para generar, digamos, si no consensos, si una mayoría que va a compartir un proyecto. Pero si no cuentas con el apoyo ciudadano social, que eso es lo más complejo, no solo en un proceso electoral, en el día a día, en la legitimación, en el cargo, no puedes llegar a nada. Así seas el más brillante en tu área. Si así seas el mejor economista, el mejor antropólogo, el mejor médico para la cuestión de salud. Si no cuentas con un respaldo social, y un respaldo social que significa también involucrar a los ciudadanos en participar, porque las soluciones no vienen desde arriba, ahí sí coincido. se requiere un cambio, un cambio de veras, muy de fondo en el país, en donde, no, mira, yo ya llegué, yo tengo la solución, las implemento. Por el ciudadano, ¿no?, en su actitud. Que se involucre más, que se comprometa y que exija más. Porque también para participar, digo, para exigir hay que participar. Oye, en esa tesitura... Eso es lo que yo creo, soy un convencido de eso. No, y cuando fuiste presidente municipal, me acuerdo perfectamente bien de la cantidad de foros y de reuniones, y de cómo convocabas a gente, a veces en privado, a veces públicamente, para consultar o para preguntar cómo veían, qué pensaban de lo que se debía hacer. A mí me tocó, de alguna manera, algo relacionado con el centro histórico. Pero, casi en todos los ambientes, Enrique, se percibe un rechazo a la corrupción y a la impunidad. Por supuesto. Estamos, dicen los ciudadanos, y yo creo que coincidiríamos los tres en esto, que el llegar a ser gobernador, el llegar a ser presidente de México o presidente municipal, no significa llegar por un botín. Claro. Sino llegar a buscar el bienestar, a buscar la justicia social, a buscar, no quiero decir bien común, porque creo que no nos ha ido muy bien con el bien común, nos ha ido más bien mal, pero bueno, en términos generales... O soluciones que transforman, más bien soluciones que trastornan. Que trastornan. En términos generales, el bienestar de los demás y no hacerte rico. Así es. ¿Qué piensas de eso? Mira, ese va a ser uno de los temas centrales en el debate político, ya lo es, porque la ciudadanía, y eso es bueno, es cada vez más exigente. Las leyes y reglamentos son cada vez más fuertes y estrictos y las revisiones son permanentes y eso es positivo, porque la vida pública se refiere a las acciones que hemos comentado y se refiere a una rendición de cuentas permanente. Antes no la había y realmente no la había, era un país diferente. Empezó a haber rendición de cuentas y empezaron a cambiar las cosas. Incluso la pluralidad lo obligó porque llegaba después de un régimen en un municipio, por ejemplo, un partido diferente y va a revisar todo. Entonces, obligadamente, el anterior funcionario tenía que hacer las cosas bien porque sabe que después te van a revisar y las tienes que hacer adecuadamente. Y por supuesto, el combate a la corrupción es una de las líneas centrales. El mismo gobierno, perdón, manda a hacer las facturas con empresas fantasma. Eso es muy grave y se debe investigar. Este tema de los PPS del sexismo pasado que ya lo denunciaron. Claro. Y dices, ¡ay, güey! Te diría algo que es social pero también hay que ponerlo en su justa dimensión. Si hay un, digamos, un enojo permanente justificado de toda la ciudadanía porque a la gente le irrita y le molesta que alguien llegue a un puesto público y se enriquezca y además haga acciones francamente fuera de la ley. Pero este es el primer sexenio donde tenemos a más de tres o cuatro exgobernadores presos. O sea, no que, mira, es que este se fue y ¿cuándo lo van a investigar? Presos. Y no solo de un partido político. En ese sexenio. Y del mismo partido, ¿eh? Porque eso de que los vamos a proteger, ¿cuál proteger? Unos están presos en el extranjero, otros acá y hay uno de acción nacional. Entonces ya no hay impunidad así que digas todos se salvan. Algunos dirían es que se tendría que estar en la cárcel. Pues que se investigue a fondo. Sí, tiene que demostrarse, ¿no? Y precisamente en esta lógica el descrédito hacia los políticos, hacia la política, pues es muy alto. Datos duros refiere precisamente que ese rechazo de la ciudadanía es precisamente por ese actuar y porque a pesar de que hay cuatro exgobernadores, no está como muy claro todo el proceso que al final va a aparecer, ¿no? Pero que es interesante porque al final son resultados tangibles que pueda dar esta administración que está también por concluir del gobierno federal. Pero regresando a esta parte, es decir, tenemos una lógica de este descrédito hacia los políticos y por eso personajes que no tienen experiencia de la academia dirías están vigentes o tienen vigente una posibilidad en la política. Pero sin embargo también es interesante analizar que a Enrique Doger durante varios momentos cuando estaba en la academia, ¿sí? Cuando no estaba metido en la administración pública, cuando no estaba en la parte de elección popular, se le vinculó también con la izquierda cuando llega a la presidencia municipal y se enfrenta con un gobernador en ese momento, pues se le veía también más a la izquierda que dentro de su mismo partido. Posteriormente se le vuelve a vincular a la izquierda con una posible candidatura, con una posible nominación. Se le vincula también con posibles acercamientos cuando Andrés Manuel López Obrador en algún momento de sus procesos electorales. Es decir, la izquierda está cercana a Enrique Dóger o solamente es otra vez coyuntural y se probaron en esos momentos. Es una muy buena pregunta, pero a ver. Creo que le dieron línea a Pepe. Ya vi, ya vi, pero no está muy bien. Mira, vamos por partes. La primera pregunta me parece muy interesante. En ocasiones el enojo de la ciudadanía hace que elijan a cualquiera y no solo en nuestro país. Trump Trump en Estados Unidos. Fíjate el ejemplo que será para los historiadores y los políticos. Donald Trump, que me merece mucho respeto, es el actor presidente norteamericano, pero él no tenía experiencia política, no había sido ni senador, ni legislador en Estados Unidos, ni gobernador, ni concejal, nada. Un empresario relativamente exitoso de los medios y salta a la vida pública inopinadamente en el país más desarrollado del planeta. No digo que democráticamente, pero una de las democracias entre comillas más antiguas, fíjense el ejemplo, y llega la presidencia con base en el hartazgo de la gente y contra los políticos profesionales. Ahora, ¿cuál es el resultado? Una presidencia desastrosa que nos tiene al mundo en el borde de que a ver cuando aprieta el botón nuclear y con el coreano que es otro caso, pero eso es una dictadura abierta, que por cierto hay partidos que apoyan esa dictadura, que van a competir en el 18, pero bueno. Bueno, el caso del abajador que reveló muchas cosas, ¿no? no, bueno, y hay que ver si estamos de acuerdo con eso. Te deja ver que en efecto a veces el hartazgo genera gobiernos de derecha o de corte de izquierda populistas que llegan a ser un desastre y hay ejemplos vivos. El de Estados Unidos es uno que yo nunca había visto un presidente que tan en corto tiempo tuviera casi toda su sociedad en contra y a medio mundo. Y Venezuela es otro caso. Nicaragua Nicaragua era del frente sandinista, era de izquierda a la izquierda que los latinos, qué bueno, va contra Somoza, se ha convertido en un dictador y en un dictador familiar. Sí, con la esposa. Daniel Ortega, o sea, nadie está exento de eso y lo que te deja ver es que a veces ese hartazgo genera soluciones que a mediano y largo plazo no le resuelve nada a la ciudadanía. Ejemplos más cercanos en nuestro país, el famoso bronco en Nuevo León, un personaje antisistema, rebelde, con una campaña súper exitosa y tiene a Nuevo León metido en la inseguridad, en el descrédito. Y claro, y ahora quiere ser candidato independiente y a lo mejor lo va a ser. Oye, Graco. No creo que pueda. Pues hay muchos ejemplos. Graco dijo que en tanto tiempo se acaba la delincuencia, el secuestro, si ve cómo está. Bueno, eso te deja ver y sobre todo para ustedes que además son muy buenos analistas y yo sé que José Oje es un estudioso de muchos años y muchos más, que en ocasiones ahí sí la coyuntura te deja ver esta es la solución y a largo plazo es un desastre. Eso debe ser una enseñanza para todos que en esos momentos de enojo ciudadano la solución puede ser a largo plazo catastrófica. Pero eso lo dejo ahí. En mi caso, yo fui rector y estudiante y profesor e investigador en una universidad que durante su historia de los 60's y 70's del siglo pasado pues era proclive a la izquierda y además una época en que en Latinoamérica y que en Latinoamérica los jóvenes veían muy bien la revolución cubana había la bipolaridad de la Unión Soviética y el capitalismo la guerra fría todo eso que algunos que éramos jóvenes vivimos ahora ya no hay esos referentes ahora leía en una columna reciente dónde están las ideologías y en un mismo partido hay de derecha y izquierda bueno para no ir lejos cuál ideología hay en el famoso frente amplio que le dicen ciudadano pero es de políticos donde tienes a la derecha recalcitrante que sanciona a las mujeres porque usan minifalda en Guanajuato y tienes a la izquierda proclive al aborto que está en contra la derecha es una izquierda ideológica es una izquierda que está digo es una izquierda es un componente ideológico que están de acuerdo eso lo tengo que ver o tienes en algunos casos en elecciones locales candidatos identificados con la derecha con un candidato presidencial de izquierda estatista ahí también hay una contradicción uno que está a favor de que se privatice todo y otro que está en contra de que se privatice todo en la misma formación política eso no es congruencia ahora en mi caso por supuesto yo creo en la socialdemocracia creo en la justicia social y en la democracia representativa y en la libertad creo en el papel regulador del estado pero no en un papel intervencionista del estado que el estado resuelva todo y si creo que en un país de libertades la iniciativa privada con ciertas regulaciones para no hacer un capitalismo salvaje como se en otros lugares es quien genera empleo y quien puede dar estabilidad y creo en un estado que sus funciones sean la primaria la de garantizar la seguridad y los servicios básicos y la salud y la educación para las personas que no tienen recursos eso es en lo que creo pero eso ya se ha difuminado lo demás es una análisis interesante siempre en cada coyuntura los partidos políticos tradicionales y lo he dicho si me han ofrecido las candidaturas yo me mantengo en una línea que en ocasiones por supuesto tengo diferencias yo no creo en algunas cosas y eso es sano que un partido político proponga pero a mí me costaría mucho trabajo si yo fuera de derecha que no lo soy y proclerical y este santiguado ahora me reúno con los de la izquierda que los combato porque en la Ciudad de México hicieron legal el aborto cuando es una de las banderas de acción nacional entonces ahí hay un contradicción de la institucional bueno de la familia y que ha polarizado sociedad entonces nada más para poner dos ejemplos de donde hay una contradicción pero fíjate se convierte en una coyuntura y eso es no es tan bueno la coyuntura es vamos por el poder ¿qué vamos a hacer con el poder? no sé pero eso hizo pero vamos por el poder eso hizo Moreno Valle pues ve cómo nos fue ve cómo nos fue el aceite diría alguien pues sí pero bueno pero todo fue para ir en contra de un modelo que nadie quería que siguiera el marivismo así es ¿crees que ahora ya no queremos que siga el modelo Moreno Valle? yo creo que la ciudadanía en Puebla no quiere la continuidad eso soy un convencido sí ahora es interesante y la verdad es cuando te escuchamos hablar en un debate si era muy significativo que estas ideas poderlas contrastar con los otros colores partidistas porque esto es precisamente cuando se vuelve una política de nivel que Jesús Manuel lo ha referido en varias ocasiones sí a mí me encantó esa posibilidad de que por un partido fuera un académico por otro partido también fuera un agente salida de la academia y por otro partido fuera un agente que tuviera talento estructurado y no nada más el cargo por herencia o sea no no la continuidad de la familia real si me permites decirlo así la dinastía la dinastía bueno la dinastía es hacia abajo no hay entonces no no hay no hay pero bueno ahí la dejamos la herencia conyugal la herencia conyugal eso me parece bien eso creo que aportaría mucho porque me parece que son tres tres dignidades tres personas tres ciudadanos que tienen talentos que pueden contribuir a buscar las mejores soluciones para la sociedad poblana y que ganara quien ganara van creo yo en medio de la humildad política si es que se vale ese concepto quitarle algunas ideas robárselas o pedirselas prestadas al otro para armar algo que pueda ser bueno para todos eso puede ser después de un proceso después de un proceso electoral en un principio lo que tiene que haber muy claro es que propones y que es lo que te hace diferente al otro una elección es eso es elegir cuando quieres te ponen en una mesa varias opciones pues tú eliges la que crees que te convence más la que crees que te gusta más al centro todo para probar de todo hay quien lo hace así y hay quien puede tener la entrada salada el plato fuerte dulce y el postre con chile yo conozco a alguien que todos los salados le hace a un lado y le llegan los dulces es que la comida es un largo camino al postre pero también es interesante analizar en esta lógica que Enrique Dojer de manera muy clara ha dicho que el enemigo está fuera del revolucionario institucional y que en este proceso del 2018 yo siento que está dentro tú bueno es una percepción personal y en el 2018 pareciera que no va a haber ese fantasma o esa sombra dentro del revolucionario institucional y ese es un tema que seguramente cuando no hay un estudio consciente o con una conciencia interna de que también dentro del revolucionario institucional pues hay que cargar con todo lo que no te toca cargar a ti supongamos que el 2018 abanderaras algo mira José yo creo que las formaciones políticas serias y no es que diga que no haya serias pero hay algunas con menos historia el revolucionario institucional tiene una historia de muchas décadas pero no menos que acción nacional incluso como partido acción nacional es más viejo que el PRI aunque el PRI tiene antecedentes por el PNR claro entonces un partido político todos tienen diferentes corrientes diferentes puntos de vista el punto es que te une un programa de acción principios básicos y por supuesto algo que hay que señalar y tú que eres politólogo los partidos políticos centroscos están hechos para la búsqueda del poder en todas las democracias su función y difundir una ideología y proponer un programa de acción y proponer un modelo de país o de Estado si no ya hubieran desaparecido si no ya estuviéramos viendo otro esquema es como nos hemos organizado como decía un clásico la democracia no es el mejor de los métodos pero ese es el que tenemos el menos malo porque los otros son peores entonces en un partido que se precie de ser serio y competitivo como yo lo entiendo primero tiene que buscar la unidad la unidad no es a toda costa ni tampoco es sometimiento la unidad es esa esa habilidad que tiene la política de llegar a acuerdos dentro de la diversidad en que estás de acuerdo y cómo puedes procesar esos acuerdos y convertirlos en acciones en la vida universitaria si no llegas a los acuerdos no puedes conseguir la rectoría imagínate la vida universitaria por lo menos en la universidad pública es muy compleja porque el estudiante de bachillerato que acaba de entrar tiene el mismo peso que el estudiante de posgrado y el académico de una preparatoria pesa igual que el académico de un centro de investigación de alto nivel y todos tienen opiniones además todos son preparados el que menos tiene preparatoria y algunos son leídos otros no tanto algunos son analfabetas funcionales como en la política encontramos mucho analfabetas funcional entonces conciliar voluntades en una universidad es bien complicado ahí lo aprendí de manera muy rápida porque José que está en la academia poner de acuerdo a algunos investigadores la esencia es ir en contra voy a estar en contra con razones y argumentos es la esencia del debate académico es hacer política en la universidad que yo creo que es una política pero también hay otra política que yo aprendí José Jesús Manuel porque uno a veces cuando está en las universidades y no es porque mencione yo a alguien que tiene el mismo nombre que yo cree uno que la universidad es el centro de todo la universidad es muy importante es fundamental es la conciencia crítica de la nación pero cuando te sales de la torre de marfil y bajas al mundo real el mundo real es otra cosa cuando digo el mundo real no es que sea ficticio cuando tú estás en un cubículo con un libro y con una iluminación bien padre y una música de fondo y haciendo estudios es padrísimo yo lo hice pero cuando vas a las comunidades a las colonias donde estás viendo el atraso no de años de décadas o a veces mayor cuando ves la gran diversidad que tienes una población indígena en Puebla de 800 mil habitantes diversos cuando hay una gran migración que rompe familias y rompe estructuras cuando tienes ciudades que han ido creciendo de manera desordenada y desorganizada con muchos problemas algunos del desarrollo y otros del subdesarrollo y esa complejidad incluso climática y geográfica donde tienes desde un clima tropical hasta el desierto eso es Puebla y hay que conocerlo en la vida real recorrerlo no en National Geographic no en video no en el libro no en el cubículo en la tierra con la gente cuando conoces al liderazgo que apenas sabe leer y escribir pero es un liderazgo de una comunidad de 5 mil gente porque hay líderes naturales que tienen una idea de cómo solucionar las cosas empiezas a tener una visión diferente y a respetar a la gente porque en la academia solo respetamos los títulos ah, este es doctor este publicó este es del SNI este vale los demás no y cuando ves en la vida real que el comunero del ejido vale tanto como el doctor en ciencias nivel 3 del SNI tu concepto cambia y que a veces las soluciones son diferentes y ahí si tienes que conocer digamos es por eso ponía el ejemplo de Estados Unidos y por eso también tienen ese desastre cuando llega un improvisado a tener los mandos de decisión pues hace un desastre porque no conoce tu oferta en caso de que sucediera esto porque estamos hablando de hipotético yo no puedo hablar ahorita de hipotético yo no puedo hablar de oferta tu posición sería el vender o bueno no, mi visión como ciudadano tu visión como ciudadano es que pueda necesitar una persona que tenga la experiencia para gobernar para buscar el bienestar social y no el continuismo sobre todo de las cosas malas te lo voy a poner de esta manera a lo mejor coloquial para que además quienes nos ven y nos escuchan lo vean a veces la gente desprecia la política y cree que es además una mala actividad se ha demeritado mucho pero generalmente es un oficio no hablar de una profesión o puede ser una profesión que requiere ciertas habilidades talentos y trayectoria pero por ejemplo si tú tienes una enfermedad y te tiene que operar del corazón alguien ¿quién preferirías? el experto alguien que ya ha operado que conoce que ha estado en el quirófano o uno nuevo que dice ¿qué crees? se me ocurrió operar el corazón y ya me dijo el dueño del hospital que puedo ser el cardiólogo y órale te voy a operar te pones en sus manos no yo a Pérez Alba no lo cambio a Juan Carlos Pérez Alba no lo cambio pues es que es lo mismo lo ponía el ejemplo de un es mi médico del corazón y también puede ser que el más experimentado la riegue rotundamente pues somos humanos pero la probabilidad la confianza es el que más pero la probabilidad es mucho menor y hay otra cosa que es muy grave en la política algunos piensan que llegar a un puesto político es para aprender y es un aprendizaje muy costoso claro no hay escuelas para gobernadores ni para presidentes municipales pero decir mira yo vengo de otro ámbito pero vengo a aprender y voy a conocer y pues me pareció buena onda venir ¿no? no espérame esto es tan complejo esto es muy grande como para que se me ocurrió ¿por qué no empiezas por qué no empiezas desde abajo y empiezas a ver cómo es la organización de un gobierno que es muy diferente a la vida académica y Enrique Dejoer cuando fue presidente municipal ¿llegó a aprender? pues ya tenía una experiencia en la universidad porque es administración pública y sin duda el mejor aprendizaje y bueno no lo hice tan mal donde mis calificaciones no fueron reprobatorias en una ciudad que es muy exigente yo te diría una cosa que no está en las reglas pero si algún día alguien quiere ser gobernador que sea primero presidente municipal aprendes muchísimo porque es el primer contacto con la gente el presidente municipal lo tienes a la mano y van al palacio y te reclaman y vas a una colonia y te gritan el gobernador anda mira yo lo veo así yo tengo la misma el presidente municipal está en tierra el gobernador anda como arribita y el presidente está en la estratosfera al gobernador lo ves como lejano pero el presidente municipal tú vas perdón y se la refrescas si caes en un bache es lo peor las redes sociales y los programas no tapan el bache de mi casa mi luminaria está fundida el parque está mal no hay seguridad pública te pongo otro ejemplo es un aprendizaje pero yo dije mi doctorado en política lo hice cuando fui presidente te pongo un ejemplo que es muy reciente el mejor presidente municipal de Puebla del sexenio pasado fue el gobernador claro porque no hizo nada por el interior del estado bueno llenó de fierros la ciudad el boato de la ciudad que están muy bonitas pero no sin panada ahora ve quién les da el mantenible cuánto te va a costar y hay muchas cosas seguramente en el proceso electoral van a salir no es condición sine qua non porque tampoco la constitución lo señala pero lo estoy diciendo como algo que también yo lo viví porque también ya me critican tú fuiste rector y no tenías experiencia sí pero fui presidente municipal de la cuarta ciudad más grande del país con la complejidad que no tienes idea pero también fui rector de la tercera o cuarta universidad más grande del país y no me eligió el dueño de la universidad me eligieron 80 mil universitarios que exigen todos los días o sea tiempos tiempos tú eres delegado sí tu partido convocará o dará el dedazo todos los partidos no eso yo creo consulta popular hay que esperar los tiempos que ya están muy cercanos todos los partidos bueno en el caso del que milito a cargar a los peregrinos habrá la ¿cómo que pasó? yo sé para seguir vivo me refiero hasta hay muchos años más me refiero a la delegación si no políticamente por lo menos seguir saludándote no no mira todos los que tenemos responsabilidades públicas nada más en el PRI en otros partidos también los hay pues tendrán que decidir en un momento de acuerdo a los tiempos se tendrá que dejar el cargo ¿cuántos son esos tiempos? pues es variable yo calculo que será hacia fin de año entre noviembre diciembre enero a más tardar porque ya el calendario electoral que hay pre-campañas en diciembre sí en diciembre habrá que ver si son las federales y las locales porque una cosa es el calendario federal para presidente de la república senadores y diputados federales y otro los locales por ejemplo la campaña federal va a durar tres meses pero las campañas locales duran menos incluso tengo entendido que un proyecto del Instituto Electoral del Estado es que la de la alcaldía dura un mes y la del gobernador dos meses que para un estado de esta complejidad te digo seis mil localidades 217 municipios ¿cuántos vas a visitar por día? pues no y hay unos como Puebla capital de este tamaño que a ver visítalo en un día por eso es que a los improvisados les va a costar un poco más trabajo o un poquito de más trabajo para regresar precisamente a esta lógica de los improvisados por lo menos ¿quién para el candidato a gobernador del revolucionario institucional ¿quién va a ser el enemigo a vencer? ¿Rafael Moreno Valle o Enrique Dógel? ¿O Enrique Cárdenas? ¿Cómo Enrique Dógel que pasó en la revolución? Mira yo creo y aunque es un discurso así medio sobado en política no debe haber enemigos adversarios sí cuando tú tildas de enemigo a alguien o lo señalas ya es una categoría diferente y es propio de los dictadores y de aquellos autócratas que quieren desaparecer a quienes opinan diferente o quienes tienen digamos una una visión del estado autócrata decir yo resuelvo todo nada más con que mi iluminación y yo diga este conviértese el agua en vino se convierte eso en política no opera en mi opinión no es real eso está en el ámbito de la literatura y de algunas religiones que son muy respetables pero no es un ámbito político entonces yo creo que debe haber adversarios y adversarios a quien vas con quien compites para convencer en torno a un proyecto político en torno a una ideología o en torno a un programa o diferentes visiones para hablar del caso reciente hay quienes tienen un desarrollo del estado y de la ciudad que no la llenes de obras de ornato sino las obras que son necesarias para cambiar la calidad de vida de las personas te pongo un ejemplo es muy vistoso ponerle al estadio Cuauhtémoc una lona alrededor y decir que es un estadio del primer mundo pero en mi opinión es mucho más valioso aunque no es lucidor hacer un drenaje en una comunidad pobre porque les va a hacer problemas de salud o hacer un agua potable en la gente para que ya no tenga que acarrear el agua kilómetros pero eso no es muy lucidor porque está bajo tierra no se ve o garantizar la seguridad de los ciudadanos o te digo otra cosa ahora que he recorrido bueno llevo mucho tiempo recorriendo el estado los caminos están destrozados destrozados en serio no solo las calles no 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 las carreteras es una continuidad de las calles no ahora las o al revés las carreteras que yo decía van a ver en la época de lluvia es que ha llovido mucho pero los baches bueno hay más baches que lectores en Puebla es un tema que es cuando tienes un adversario es el enfoque diferente de las políticas públicas y que propones comprar una rueda de la fortuna en Puebla que es muy vistosa para atraer turismo o impulsar políticas públicas de empleo para la micro pequeña y mediana industria llenar la ciudad de cuestiones para las bicicletas que yo no estoy en contra me parece un deporte además muy muy benéfico o impulsar políticas para atraer turismo porque la vocación del pueblo la capital es turística y tenemos mucho que presumir desde nuestra arquitectura nuestro patrimonio cultural y la gastronomía es de las más ricas del planeta ¿cómo impulsas eso para que tengas turistas no de paso que vengan y conozcan lo que vemos algunos tenemos oportunidad de viajar y ver en otras ciudades que hay turistas que están 8 o 10 días conociendo las maravillas de esa ciudad que aquí son casi como el secreto algún día me dijeron cuando fui alcalde Puebla es el secreto mejor guardado porque tenemos un centro histórico José Jesús Manuel tú que eres un enamorado del centro histórico inigualable en América Latina inigualable comparable con la ciudad de México y otras ciudades mucho más que los Estados Unidos y que Canadá que su historia es menos reciente que la nuestra y cómo lo explotamos en buen sentido para generar empleo y para eso también requiere seguridad y buenos servicios un turista no va a venir donde con su coche pasa un bache y ya se le rompió la llanta donde te asaltan bajándote del coche y un conjunto de cosas esas son políticas de Estado políticas de Estado que generen las condiciones para un mayor empleo otra cuestión Puebla tiene una vocación universitaria eso ya es de manera natural en sociedades públicas y privadas de buen nivel tenemos gente de otros estados de la república hay que tener políticas para que eso se consolide y se amplíe también tenemos una vocación médica tenemos los mejores hospitales privados públicos y los excelentes médicos hay gente que viene de otros lugares a atenderse médicos con experiencia entonces pues todas esas cosas son las que tienes que impulsar es lo que va a estar en el debate y la última pregunta estamos hablando de un político profesional con experiencia y la alcaldía en algún momento ha llegado a pensar en regresar a gobernar el municipio de Puebla mira no lo ha pensado José porque las condiciones te van dando las características la propia ciudadanía lo que he dicho no es no es rollo ni demagogia que los ciudadanos son los que se expresen yo siempre he defendido todos podemos tener aspiraciones es válido pero el problema es si tienes las capacidades y las características y sobre todo que la gente te apoye porque hay quien dice ya me toca espérame no es que si te toca o no o ya se me ocurrió pues llegue a la fiesta que creen ahora quiero dirigir la orquesta espérame hay que hacer un poco de méritos o aprender a tocar el violín para poder porque podrás ser un brillante orador pero hacer trabajo comunitario y político es otra cosa y tomar decisiones en el escritorio fuera del cubículo universitario eso yo ya lo viví es otro tema Enrique como siempre es un placer gracias Jesús Manuel gracias José espero que nos veamos antes de fin de año sí aparte para darnos el abrazo pero para otra charla ya sin restricciones eso entre comillas yo estoy en contra de las restricciones mira eso sí en vídeo de la democracia norteamericana el día de la elección están haciendo campaña y nadie se escandaliza porque el ciudadano tampoco es menor de edad ni es tonto sabe muy bien pero no te puedes mover no puedes decir te tienes que quedar calladito te sanciona y hasta como presidente funciones claro que también estoy a favor de que no se usen recursos públicos para nadie para nadie porque nada más cree que es en un partido no es una cosa o la coacción del voto que es algo que hay que reprobar siempre mucha suerte gracias personalmente quisiera verte en la boleta no puedo hablar pero yo sí yo personalmente sí quisiera verte en la boleta los ciudadanos tendrán la primera y la última palabra muy bien pues ahí estaremos como ciudadanos también gracias 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 Enrique muy amable gracias gracias maestro gracias eso es Manuel los periodistas gracias 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 Gracias.